Ahora estoy recordando los momentos vivís Grabados están en mi alma Ahora estoy recordando cuando nos conocís Qué sorpresa me dio encontrarte Y no puedo explicarlo La grandeza de Dios al traer especial para mí No puedo negarlo Soy feliz Soy para ti, tú para mí Hoy gracias a Dios por llevarme a ti Fue una bendición ese día enamorarme de ti Ahora estoy recordando la carita tan bella que pones cuando estás enojada Ahora estoy recordando que lo que pase no importa Prometí que te amaría por siempre Y no puedo explicarlo Lo bueno que es Dios al hacerte especial para mí No puedo negarlo Soy feliz Soy para ti, tú para mí Hoy gracias a Dios por llevarme a ti Fue una bendición